Hombre, yo quiero dar fe, yo quiero dar fe como pediatra de que Carmen... Como mi pediatra, ¿se puede decir? Bueno, es que me lleva a los dos niños, claro, que es cuando me llamo para la entrevista y digo, voy corriendo, voy corriendo. Quiero dar fe de lo cumplidora que ha sido y que hacía los imposibles por acudir a las consultas, cumpliendo las citas, las vacunaciones, e incluso la etapa de la guardería, que es cuando más enfermedades... Yo veía a Carmen que iba de cabeza, pero que decía, llego a tal hora, puedes ver a los niños, se han puesto uno con fiebre, lógico, en la guarderitis que llamamos. Pero igualmente luego también sé que cuando empezaron la etapa colegial, que ahí es donde empiezan a haber citas en los colegios, conversaciones con las profesoras, etc., ¿cómo has llevado a esto? Tenías ayuda para ello también. Bueno, pero no te creas, yo delego muy poco en la ayuda que tengo. Yo tengo ayuda porque sí, porque la necesito, pero, por ejemplo, tengo una chica en casa que jamás ha salido a la calle sola con los niños, no por nada, sino porque si yo puedo hacerlo, o mi marido, o mi suegra, o mi madre, pues prefiero que a una persona que a lo mejor no es de la familia, no la conozco tanto, pues no poner que luego pase cualquier cosa y que le puede pasar a todo el mundo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero yo siempre prefiero que haya algún familiar. Entonces yo los tengo para que me ayuden con la casa, las comidas, las cenas, los baños, que ya no puedes llegar a todo. Pero he intentado estar en todo y cuando no estoy, gracias a Dios, mi marido también puede, tiene un trabajo que ha podido también hacer cosas y nos vamos apañando. Es cierto que Eduardo ha cumplido también muy bien su papel. Mucho, mucho. Los veranos estaba él con los niños. Yo quiero enaltecer a los pares que cada vez vienen más a las consultas, permitiendo que las madres a su vez puedan desarrollar su profesión, que eso es lo importante. Pero Carlos, perdón, yo creo que también es un poco de saber organizarse, porque si Carmen y Eduardo se organizan bien, pues, oye, la ayuda es muy buena que viene, pero el organizarte con unas cosas y con otras, baños, compra. Sobre todo si te gusta, ¿sabes? Es que si te gusta y lo disfrutas y te apasiona. A mí es que me apasiona. Yo, por ejemplo, ahora voy a tener el tercero y me propusieron de una empresa de Salus, que está en Madrid, está muy de moda ponerte una Salus, que es una enfermera por las noches, ¿no? Bueno, muy de moda, la gente así... Pues se ponen Salus y tal, entonces me ofrecieron regalarme este servicio a cambio de publicidad, pues me ponen una Salus y tal. Y mi marido feliz, da dos saltos de alegría, y yo no he querido coger el servicio. Si lo has querido. ¿Por qué? Pues porque me da igual, aunque tenga que levantarme a las siete para coger el ave, aunque tenga que hacer mil cosas a las siete. Te digo organización. Pues es que me gusta estar con mis hijos. Entonces yo, verme a una señora, que será maravillosa, seguro, pero por las noches que llore mi hija y otra señora la coja, esto me suena a que te la amamanten, o sea, no sé, no lo veo. Yo ser antigua o lo que sea, pero prefiero tener la ojera e ir arrastrada por la vida a que otra vez viva lo mejor de tu bebé, que es el principio, donde más te necesitan tu calor. Claro, claro, sí, sí. ¿El de Fenice es Carmen como una madre tradicional, pues? Sí, sí, sí. Yo soy moderna y tradicional a la vez. O sea, soy una madre moderna porque salgo a trabajar, porque me gusta mucho mi falta profesional. Tampoco voy y luego intento, cuando cojo el ave y voy a Madrid, soy Carmen Alcaide y sin hijos, nada, me refiero, voy a como si tuviera 30 años y empezara de nuevo cada día. No voy a nadie contándole las historias de mis niños, de mí no sé qué, no soy ese tipo de persona tampoco, no me gusta, me gusta llegar allí y ser Carmen Alcaide a secas, ¿no? Pero luego cuando llego a mi casa, pues soy a tope mamá, pero porque me gusta. No es que no me planteo si soy tradicional o no, sino que me gusta jugar con ellos, enseñarles, educarles, llevarles aquí, llevarles allá. Entonces, si eso es ser tradicional, pues vale, pero yo creo que ser una persona que ama a sus hijos y que quiere estar con ellos. Te he visto por Javea y vas con ellos siempre atrás. Sí, no, no, y con tu perrito. Yo digo, en mi casa, mi asistenta, yo le digo a mis amigas, mi asistenta es la señora de la casa, porque ella está todo el día en casa, ¿sabes? Que además hay muchas horas muertas porque tampoco, sí hay cosas que hacer, pero me refiero que tiene, y yo estoy, los llevo al tenis, los cambio con el bombo, vuelvo a casa tal, y ya está allí en casa, a las 7 y media, y yo digo, ¿puedes bañar? O sea, digo, ella es la señora de la casa y yo voy de culo todo el día, ¿sabes? Pero me gusta, me gusta, ¿sabes? Pues yo quiero, a ver ahora, te voy a pedir que me des tu opinión, tú que vas a ser ya madre de familia numerosa, ayer dieron unos datos que a los españoles nos tiene que preocupar mucho, porque en el año 2013 que nacieron en España 425.000 niños, pero con un descenso de un 6,5 sobre el 2012, y contando que en el 2012 ya había un descenso de un 10%. Yo quiero preguntarte, tú antes has comentado algo sobre el problema de la maternidad y de las pocas ayudas que hay posteriormente, en España como máximo se consiguen 6 meses, si se junta el mes de lactancia que se puede unir más el mes de vacaciones más los 4 meses en total viene a ser lo máximo 6 meses lo que puede conseguir una mujer, y si lo parte algo con su marido menos aún. Pero me gustaría preguntarte que tenemos una grave crisis de natalidad en estos momentos, yo quisiera, ¿qué opinión tienes sobre esto? ¿Qué problemas? ¿Qué ves tú que se puede hacer más para ayudar a las mujeres para que se decidan que las españolas tengan más hijos? Yo lo que se puede hacer o no, no soy política, aunque con el ascenso de Podemos igual cualquier día me pongo porque parece ser que se puede entrar en política. Pero te digo una cosa, yo lo veo una tragedia, lo veo una tragedia a la que estamos dando la espalda a todas las mujeres porque se supone que tenemos que ser superwomans y que pasamos de todo y que al final lo que es guay, al final los hemos copiado a los hombres, empezamos copiándose en fumar y en todo, en todo los hemos copiado. Y entonces los queremos copiar también en que parece que nos da igual la familia, que vamos que venimos, algunas es verdad que no querrán tener hijos, pero yo creo que hay muchas y entre muchas amigas mías que parece, no lo dices, va pasando los años porque enseguida parece que vas a decir que vas a ser madre y uuuh, sueltan las armas en el trabajo y es un drama. Entonces me parece una tragedia total que haya mujeres de 35 que se estén planteando a lo mejor o de 38 en su primera maternidad y ni siquiera luego no te quedas embarazada, las clínicas son muy caras, están llenas de gente que no se queda, o sea, por ahí, por esa parte lo veo de verdad, un drama que además le damos la espalda porque como yo creo que al hombre no le incumbe tanto porque puede ser el padre más mayor y nosotras como no queremos crear ningún problema porque parece que ya hemos colgado siempre un cartel de no molestamos, o sea, no molestar, o sea, siempre estamos, no queremos molestar y me parece que deberíamos molestar, que deberíamos molestar y decir que ya está bien, que tenemos derecho a ser madre salada que nos dé la gana, sean los 25, sean los 30 o tal, que también... O los 40. O los 40, exacto, pero que... Y luego en cuanto a cómo están los permisos pues habría que dar muchas más facilidades, muchas más ayudas, que se pueda acoger unas bajas más largas o que la jornada partida fuera retribuida de la misma manera que la otra, muchas cosas habría que mejorar, sobre todo, acabará siendo así, o sea, acabarán incitando a las mujeres, o sea, dando incentivos a las mujeres para que sean madres, porque si no, no sabemos quién va a pagar, o sea, entre Olivia y Eduardo y Carmen van a tener que pagarnos a todos, es un decir, pero que al final... Pero yo creo que es la situación en la que estamos viviendo que muchos a lo mejor no quieren tener más de uno o dos hijos, Carmen. Pero no es que no quieran, es que no pueden. Es que no pueden, claro, porque es que no pueden, porque estamos en una situación política y de crisis de todo y yo como voy a mantener a mis hijos el día de mañana. Somos doce amigas de toda la vida, de ellas seis madres, seis que no han podido por edad, por lo que sea, por lo que sea, no sé qué, y otras están intentándolo y no llega porque son mayores, no sé cuánto, y luego de esas seis, una, dos, tres, tienen hijo único. Claro. ¿Tú crees que no les habría gustado tener un hermano? Sí, pero es que claro, van de pulo, con el trabajo, con no sé qué, y es una pena eso. Bueno, entonces, el otro día comentábamos aquí lo de la vitrificación de los óvulos. Eso me parece estupendo. Y entonces, que claro, puede ser que una mujer a los 40 años que va a parir por primera vez, es mejor que tenga un óvulo vitrificado y que a los, que claro, que no el óvulo que le corresponde por un ovario de 40 años, que ya no se sabe qué calidad tendrá ese óvulo. Ayer también lo dijeron por televisión, Totalmente, yo ya tengo claro que a mi hija de los 18 años le voy a regalar congelación de óvulos. Ya está. Claro. O sea, porque me parece que al final esta la vida, que también es triste que tengamos que hacer esto para luego tener hijos a los 40, porque lo ideal es tenerlo más joven. Pero bueno, si hay que hacerlo, se hace ahí. Bueno, y a todo eso, Carmen en la calle es una madre tan completa que le dona temps fins a escribir un llibre. O sea, tres, 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 tres. El relato que saco ahora en Navidad. Y ahora sacas otro, ¿no?, ahora en Navidad. Evidentemente, evidentemente, yo puedo decir que me he leído su novela, pero la tenemos aquí, vamos a cogerla. Tenemos una novela que yo con la barriga no puedo... Nubes de algodón. Vamos a enseñarla, porque nos quedamos sin temps. Tranquila, ¿Dónde está la cámara? Ernesto, por favor. La cámara te voy a buscar. Entonces, bueno, y además, yo la he leído porque es muy interesante, no es por hacer promoción de la novela. Te la has leído y todas, he hecho los deberes, ¿eh? He hecho los deberes y me la he leído entera y puedo decir que, vale, se lee con mucho agrado, ¿entiendes? Esa amena, esa amena, parece que Carmen haya estado viviendo en Cuba, ¿verdad? Sí, estuve de viaje con las amigas y me quedo tan... Me he imaginado. Tú sabes, buena novela, pues. Esto es, esto es. Y entonces, claro, parece que incluso el hotel nacional lo hayas conocido, Lo conocí, Lo conocí, el hotel nacional. Novela pues recomendada porque nos quedemos sense temps, per desgracia, han sigut 20 minutos de entrevista en Carmen Alacaide y hemos falto, bueno, no hemos hablado casi pero te ha gustado leértela, ¿no? Sí, me ha gustado mucho. Y esta Navidad es un relato que es la continuación porque la gente se ha quedado con muchísimas ganas de qué les pasa a los personajes, al protagonista, y entonces un relato que se llama La niña bonita, que es como le llamaba el protagonista a ella y las cosas Navidad con el libro. Yo espero que vengas a presentarlo aquí a Revista de Sociedad. Pues claro que sí, si me invitáis, yo te he dado. Que nos ha presentado y ya más delgadita a lo mejor. Y Carmen, nos quedamos en ganas de mes libre, de mes nubes de algodón y nos quedamos también en ganas de mes entrevistas en Carmen Alacaide. Así... Muchas gracias. Ay, qué bonito, el detalle, oye, muy bien, muy bien. Nos faltaría más, Carmen. El primer ramo para Olivia. Carmen, quédate así, quédate así. Esto es todo el equipo de Revista de Sociedad que deseamos, bueno, el mejor parto que puedas tener y que me la toquesen una hora cortita, como se dice en mi mente y que Olivia, bueno, sea la felicidad. Pues sí, que venga bien. Gracias. Y muchas hechizitos que te lo más. Gracias a todos. Buenas valencianas que nos dejas el pavión. Carmen, he de decirte que el ramo la vuelvo a entrar en la compañía Xavi de redacción. Ay, Xavi, madre. Que es súper fan y súper seguidor. Ay, pues un beso, Xavi. Xavi. Encantada, tío. Pues nada, de verdad, un placer y feliz estar en esta casa y todo el equipo y digo, cualquier día vuelvo a currar aquí y oye, no se sabe, no se sabe. Nunca se sabe. Encantado de que venga. Yo quiero darle las gracias por que enseguida colaboró cuando se lo inicié en la charla sobre lo que se trataba. Muchas gracias, Carmen. No, feliz y ojalá que de verdad que podamos ser madres a la verdad que queramos. Y que además, sigas teniendo el instinto maternal que has tenido durante estos años. Mi marido me ha dicho un titular, porque ya lo dejo, me dice, tienes que decir un titular para no sé qué entrevista que me han dado. Dice, ya lo he dicho yo, cariño. y digo, ¿cómo? ¿Lo tengo que decir yo? Dice, no habrá un cuarto embarazo. Digo, pero eso lo tengo que decir yo. Dice, no, no, ya está dicho el titular, no te muevas loca. que no habrá un cuarto embarazo, se supone. Lo menos no con él. Al menos me dicen de stand-by el tema. Al menos igual no, pero hay que saber, mira, con el chaval que es fan. Siempre dispuesta a embarazarme. Carmen, muchísimas gracias por tu visita a Revista de Sociedad. Enhorabona por ser una gran madre y por ser una gran persona. Ha sido un placer, enhorabona por el programa que se va muy bien. Adiós. Chao. Y Carlos, para ellos como no, muchas gracias que nos vamos a acompañar hasta la próxima. Hasta la próxima. Como la fallera mayor y el presidente. Ahora yo quiero que Carmen me diga el libro. Bueno, lo dedico, sí, vamos ahí, te lo dedico. Temps te direm, temps te direm, amics. Si ahora anem a buscar la primera pausa publicitària y a la volta de la matriz ya tornem a la revista de Sociedad. ¡Gracias!